Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada número 21 que no vi, nos enfrentamos, sí, a los modders, hackers ya vieron que les había dicho que era lo más seguro que nos tocaran ellos pues bueno, sí, nos tocaron ellos y como primera pelea en la línea número 9 me tocó en la sección 1 a darle a este visión clásico afortunadamente este visión me da dos misiones con Corvus entonces no me importaba perder bastante vida en esta pelea siempre y cuando consiguiera estas dos misiones que prácticamente me iban a facilitar completamente toda la guerra porque ustedes lo van a ver luego como me mato a todos los enemigos en menos de un minuto literal, la pelea que tardé más en matar fue esta visión y también me tardé menos de un minuto en matarlo así de sencilla estuvo esta guerra de mi parte no tuve muchas peleas en esta guerra desafortunadamente estaba bien potenciado mi Corvus tenía casi la misma potencia que ese visión clásico y pues logramos bajarlo sin ningún problema conseguimos las dos misiones y desafortunadamente luego, luego que yo terminé mi pelea checo y que mi compañero el Timo había muerto contra ese mojo nosotros así de que diablos no puede ser como moriste contra ese mojo que es fácil en ese nodo sobre todo si utilizas a Quake vendiste la muerte ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué creen? nos andan culpando de eso nos andan culpando de que según nosotros pagamos para que esos güeyes se murieran más veces por favor, por favor no aceptan cuando pierden justamente pero pues bueno, en fin ¿para qué seguirle, no? al final este misterio no me tocaba darle a mí pero aún así dije me tocan muy pocas peleas vamos a darle de una vez de todas maneras se murió en cuestión de segundos no tuve ningún problema y ahora me tocaba darle a la línea 3 en la sección 2 amigos me tocaba darle a este coloso con Warlock llevé a Warlock de hecho solo para esta pelea porque Corvus no puede bajar al coloso en el nodo de... en este nodo porque cada vez que tú le haces crítico te... se lo quita siempre y cuando tenga ventajas de robustez y utilizar a Corvus le da bastantes robustez al coloso y aparte Warlock lo que hace es el Armor Break entonces eso hace de que pues obviamente no vaya a activar sus cargas de robustez y pues cayó muy fácil también el coloso está bien potenciado estoy usando ahora los potenciadores que he estado farmeando vieron por qué vale la pena así no estoy gastando runas para nada me está yendo de maravilla esta temporada la misma estrategia que apliqué con Misterio hacer 6 golpes aproximadamente luego hacer de nuevo combo de 5 combinar el especial 1 se murió ese Darkhawk no lo dejé ni siquiera utilizar un poder se murió en cuestión de segundos y ahora sí la pelea con la que me criticó esa personita porque según dice que por qué no lo hice en vivo compa si tú no sabes hay una cosa que se llama capturadora de video más conocido como el gato no te permite grabar mientras estás haciendo una transmisión lo que tienes que hacer es desconectarlo para que puedas tú poder grabar la pelea y pues obviamente iba a tener que hacerlo si yo tenía que subir la pelea directamente para que se viera mejor y no descargarla desde el directo y pues bueno en esta pelea con el Modoc fue especial 2 back to back si ustedes se dieron cuenta al inicio de la pelea lo único que hice es prácticamente golpearlo para que me activara el bloqueo automático luego hacerle parry hacerle mi gancho conseguir el golpe certero y listo amigos esa fue toda mi participación en esta guerra no tuve muchas peleas desafortunadamente por los caminos que me dieron pero les dejo aquí una pelea que fue muy criticada de parte de esa personita que nada más se quiere escudar con trampas y diciendo que nosotros somos tramposos de hecho dijo que el blitz usó hacks o algo en esta pelea y vean a diferencia tuya Abraham yo si muestro las peleas que me dicen de hecho tu estuviste criticando mucho esta pelea tu chat también creo bueno eso es lo que me estuvieron diciendo nosotros estábamos en vivo mientras ustedes hablaban sus cositas y este estuvieron diciendo que el blitz había hecho trampa en esta pelea que trampa que trampa potenciarse al máximo porque si está full potenciado y nosotros no nos no nos avergonzamos de potenciarnos al máximo porque sabemos que son peleas difíciles peleas en las que si cometes un error puedes morir pero a ustedes les da vergüenza eso porque ustedes ni siquiera lo hacen no se potencian porque ¿por qué? porque pues obviamente ustedes usan hacks para bajarse todo ya sabemos que hack utilizan ya estamos reportándolos para ver si pueden hacer algo al respecto porque ya fue mucho de ustedes esperemos y los agarren pronto espero y los penalicen porque hasta eso amigos tan mal perdedores son tan mal perdedores son que empezaron a decir que según yo había entrado a una cuenta de los de esos güeyes como si a mí me interesara como si yo tuviera acceso a una de las cuentas de esos güeyes diciendo que yo fui el que hizo dio las bajas luego echándole la culpa a uno de mis mejores amigos cuando fácilmente ellos pudieron haberlo hecho eso para hacer ver mal a mi compañero entonces en fin la hipocresía pero en fin no aceptan perder aquí les dejo esta pelea para que vean que sí es legal 100% legal ¿qué hay de ti? yo te pedí todas las peleas la pelea del jefe del grupo 2 el vato solamente perdió 5% de vida bajándose a un apocalipsis rango 3 luego yo les mostré en mi directo como nuestro compañero el frosty se bajó igual un apocalipsis y más fácil porque tenía el nodo enlazado de incineración con veneno eso hizo que su ghost consiguiera más cargas de furia y el vato solo perdió 5% de vida y el frosty perdió 20% de vida solamente haciendo poderes y cómo es que le hizo ese vato si no estaba ni ese nodo enlazado cómo es que le hizo ahí se los dejo de tareas chavos pero yo sé por qué le reducen el daño incluso al recoil con el recoil no recibe casi daño y eso hace que pues obviamente sea más fácil la pelea así es como ellos juegan reducen todo el daño recibido aumentan su daño que ellos logran hacer en el enemigo todo por eso es que logran bajar todas las peleas sin ninguna baja y amigos al final de todo ganamos obviamente les estoy dejando esta pelea del blitz porque también fue fuertemente criticada y de hecho a mí me preocupó porque por lo general el blitz se termina bajando a la mole en rango 3 en menos en menos tiempo y le tomó bastante tiempo y yo dije será que le está dando porque ya ven que hay veces que se buguea y parece como si estuviera peleando y realmente no está y pues dije chale 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 qué está pasando aquí ya se tardó bastante y de hecho le dije al blitz sabes qué mándame las las peleas que tuviste porque quiero verlas y quiero enseñarlas en mi video porque pues fuiste fuertemente criticado una vez más ya saben que critican mucho al blitz pero siempre que piden video aquí están aquí se los traigo una pelea exquisita guillotina rango 3 de 6 estrellas contra mole rango 5 y pues vaya que sí se le complicó a mi compañero el blitz se le complicó bastante esta pelea pero afortunadamente pues sí spoiler alert sí se lo logró bajar a la primera y vean los nervios que debió de haber tenido mi compañero en este punto porque qué creen si la guerra iba siete muertes en ellos seis muertes en nosotros o sea que solamente nos faltaba este nodo para terminar el mapa y si mi compañero el blitz moría en este nodo sí amigos íbamos a empatar con maiden y ambas alianzas íbamos a perder por eso es que imagínense la presión que tal vez sintió mi compañero el blitz pero yo nunca dudé de él porque ese cabrón tiene nervios de acero amigos tiene nervios de acero y es muy difícil que ese güey llegue a morir especialmente contra el jefe y a pesar de todo sí llegó a perder bastante vida amigos porque sinceramente como les digo vean aquí ya había pasado dos minutos y medio en la pelea y todavía lo tenía en 45% de vida probablemente como el blitz está full potenciado y esta mole es rango 5 si se están dando cuenta está activando constantemente lo que es el escudo de protección de la mole eso hace que el daño que él pueda provocar se reduzca considerablemente y eso que pues obviamente la guillotina no hace golpes críticos imagínense si la guillotina hiciera golpes críticos realmente que esta pelea hasta creo que se le complicó más que una mole rango 3 al blitz por hablando por la vida que estos tienen porque pues obviamente la vida de un luchador rango 3 no se compara a la vida que tiene un rango 5 y pues yo creo que esa fue la clave del por qué se le complicó al blitz esta pelea porque duró bastante de hecho vean queda un minuto 40 segundos y todavía no lo ha logrado bajar lleva más de 100 golpes y todavía no lo baja está siendo muy muy agresivo esta mole pero aún así está logrando hacerlo y le hizo dos golpes en defensa y órale venga ya está controlando muy bien la pelea afortunadamente mi compañero y listo se lo bajó le quedó un minuto 20 segundos en el tiempo y logró bajarse a este a esta mole de jefe y al final amigos así terminó la guerra victorias defensivas para nosotros solamente 6 veces morimos ellos murieron 7 veces de las cuales nos culparon de 6 muertes imagínense tan locos están de culparnos y están tan metidos en la cabeza o sea yo estoy tan metido en la cabeza de esa gente que me odian con tantas ganas que empiezan a inventar todo este tipo de cosas sin tener prueba alguna sin saber ni siquiera lo que dicen le echan la cosa estuvo así primero le echaron la culpa a mi alianza luego le echaron la culpa me echaron la culpa a mi y luego le echaron la culpa a mi amigo imagínense tan locos están tan desesperados están son tan sinvergüenzas que no pueden aceptar la derrota sinceramente en fin al final logramos vencer a estos tramposos no se les puede llamar de otra forma ellos nos van a lo más seguro ellos nos llamen de esa misma forma nos empiecen a tirar más caca pero pues en realidad no nos importa al final logramos vencerlos que era lo importante logramos vencerlos al final solamente morimos 6 veces habíamos muerto 5 veces y nos faltaban como 50 nodos por terminar y al final solamente morimos una vez que mi compañero el monster fue el que dio la baja contra el doom si ustedes estuvieron presentes en el directo ustedes saben que yo hago directo en twitch por eso no se lo pierdan y pues felicidades a los mvps esta vez yo no quedé en mvp desafortunadamente felicidades al boricua barbecue barbacoa al et y al team felicidades a estas tres personitas dos de estos están en mi grupo del grupo 1 el boricua y el team y pues amigos esto fue todo esto fue todo de mi parte espero les haya gustado el video ya saben que si les gustó pueden reventar el botón de like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video sin más yo me despido estén al pendientes del video del otro tipo vamos a darle un poco de promoción porque pues lo más seguro empieza a tirar caquita ni modo era de esperarse siempre que pierde sale con una cosa nueva en fin que va a ser lo siguiente que yo estoy en tu alianza nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye